Muy buenas chavales, ¿qué tal? Yo soy Friki y hoy por fin subo mi segunda legendaria a nivel máximo, el megacaballero. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado, así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, pues aquí estamos con la cuenta Peke. ¿Quién me iba a decir a mí cuando inicié esta cuenta que iba a estar más chetada que las otras? Y aquí lo tenemos, nivel 12 más 100.000, poco oro me parece. A tope de power. ¡Buah! ¡Que le sube todo! ¡Que le sube hasta la velarrobiana! Y vamos a ver qué tal se porta en el ADER. Hace mucho que estaba deseando que llegara a este momento. Tuve que esperar a que acabara la liga para que me dieran, entre las muchas recompensas, una ficha legendaria y poder conseguir el que me faltaba. Desde aquí muchas gracias a One por haberme la dado. A ver, no sé muy bien qué hacer. Es que quiero ver qué tienes, qué me tienes. ¿Qué me tendrá este desgraciado? Si no usa rayo... Creo que no usa rayo, no sé si es que no lo tiene o no lo lleva. Cementerio, así que eres de esos. ¡Qué destrozo me ha hecho el cementerio! Vamos a atacar a la derecha, entonces. Tendría que haberlo echado por la izquierda. Cementerio, tornado, llevará veneno probablemente. Probablemente sí. A ver, voy a echar esto por echar algo, porque no tengo así nada... ¿Y es solo ciclado de cementerio? ¡Ups! Me he precipitado un poquito, ¿eh? Congelación. Claro. Llevará congelación. No. No, congelación, ¿no? No, veneno, no congelación, no nada de eso. Pues... así. ¡Mira qué rayo más rico! Acabas de comer. A ver, voy a asegurármela de la izquierda. Que está tiro de rayo, pero... Me parece mucho gasto. Venga, una vez tú... ¡Ostras, chaval! Tiene que llevar... Ah, veneno, vale. Tiene que ser veneno o congelación. Algo de eso. Pues me la voy a tener que cargar con el rayo al final, ¿eh? Casi con toda seguridad. Sí, me lo voy a cargar ya. Que después... Se nos echa el tiempo encima. Y ya sé yo cómo acaba eso. Veneno. Si no pegaré ninguno... Pero nada, ya han pegado. He gastado ahí el zapalo loco. Si no pegaré ninguno... Me bastaba. Pero... pero no. A ver, vamos a preparar un push fuerte. Un push strong from behind. Esto va a cargarme la lápida ya. Tesla para defender el veneno. No es lo mejor, pero es lo que hay. Hasta que rápido ha ciclado la lápida, ¿no? Entre rápido y muy rápido ha sido. Oye, el mago de hielo me está haciendo la lápida. Esta vida es imposible, ¿eh? A ese lo ignoro. Push desde atrás. El veneno me va a joder aquí la vida. Un zapa ahí, por si acaso. Y el mega caballero que se me viene aquí a... ¿A qué? ¿A qué vienes? He hecho esqueletos. No, no los he hecho. Mira, este me lo voy a cargar a rayo porque me da mucho por... Pero muchísimo. Defender con la bruja. Voy a echarlo todo para defender porque me va a violar, si no, ¿eh? Mira tú, para ahí lo que me ha hecho el desgraciado. Y este va aquí. Y ya que ha gastado la lápida, este va aquí. Tornado, vale. Y así. Y así. Y buena partida. Esto con el mega caballero nivel 12 no lo hubiera ganado, ¿eh? Ya os lo digo yo que no. Así que me encanta. Lapo de One. Vamos allá, Lapo de One. No me he fijado qué nivel era el veneno. El veneno, el... El cementerio. Creo que era el penúltimo nivel, ¿no? Un log bait. Ok. Es que, ¿qué hago? Voy a esperar. Estoy quemando, pero voy a esperar. A ver qué me ha hecho. Vale. Otro con mago de hielo, tío, pero... ¿Esto qué es? Ostras, no se ha cargado la princesa, tío. La ha dado a uno de los bárbaros, supongo. No lo presupongo. Mira, me ha regalado una princesa. ¡Ah, qué cabrón! Quería activar la torre del rey. El desengraciado. Creo que voy a mandarte un combo de estos. Sí, a ver qué pasa. Me guardo el tesla para defender su... Ahí está, vale. La Valkiria es estupenda también, y maravillosa. Y además, mola mucho. Los bárbaros mueren. Me voy a ocupar de... Este. Ha llegado a pegar uno porque me ha ralentizado la torre, tío. Esto por su monta, por si viene por este lado. No. Era visto que iba a ser fuerte. Pues, pues, pues. A ver, lo he hecho aquí. Aquí. Este delante, este por aquí. He hecho todo por la derecha. Es que el mago eléctrico, tío. Digo, el mago de hielo. Es increíble lo que da por saco. Mira, me carga los dos, por lo menos. Por lo menos. Monta en tres. O no. Ostras. Ha cambiado. Perdona. Perdona. Mago de hielo. Dime que lo pillo. No lo pillo, tío. He pillado a la princesa. Pues, tengo que defender así. Ostras, el cohete, tío. Me he olvidado del puto cohete. Esta no la has ganado tú. La he perdido yo. Me he olvidado del puto cohete, tío. Que mamaria tengo. Pues tengo que rellenar, por lo menos, los huecos de los cambres. Maldito sea tu estampa, muchacho. Repado zap. Dos partidas. Que he jugado en las dos. El mago de hielo en nivel máximo. Ostras, tú. Qué bien. Casi nunca me había tocado un rival. Un rival. Un rival. Como mago eléctrico nivel. Ni un mago de hielo en nivel máximo. Deberían estar esperando a Gazapaus a que me pusiera a grabar. El vídeo del mega caballero en nivel máximo. ¿Sabes? No me he rentado mucho, pero es que no sé muy bien qué jugar. De qué será el mazo, tío. Golem. Vale. Primero me voy a ocupar de... Ostras, qué mal. Le he puesto eso ahí. Le he puesto mal de cojones. Me cago en mi estampa, muchacho. Adiós, torre. Madre de dios, tío. Vaya fallazo. Fallazo gordo. Me quiere ir ahí. Se ha cargado mi bruja al máximo. El asqueroso este. Como acaba de terminar la liga. Ahora te encuentras rivales... Un poco random. ¿Ahora voy a ir ahí sola? Porque sí. Porque me apetece. Realmente tengo que ir por la izquierda. Lo que pasa es que tiene P.E.K.K.A. Vale, ha gastado el tronco. Ahora voy a ir con monta. No mejoras, tío. A ver si haciendo así cambia los esqueletillos. Esqueletillos, esqueletillos. Vamos, salta. Vamos, salta. Este que viene con un lío de vida. Necesito acumular. Monta. Rayo. Y no sé si me dará tiempo, eh. Ah, bien defendido, tío. Qué desastre, tío. Me jodió la vida ese P.E.K.K.A. Para que llegara la torre antes. Por colocar mal el Tesla. Pues buen estreno del Mega Caballero le estoy dando. Pero este vídeo lo voy a subir de todas formas. Para que veáis que... Que perra es la vida. Vale, los pillos. Los acaban de nerfear. Acaban de nerfear al pillo. Al pillastre. Solo al pillastre. Y esto huele a... Huele a mierda. Huele mucha mierda, de hecho. Ah, bien, 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 bien. Ahora se vuelve a la zona. Bien, 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 bien. Vuelve aquí. Ponte a salvo. Una p*** que te pones a salvo, muchacho. Perdón por lo de muchacho. A ver, me echará los pillos. Probablemente. Probable y seguramente. Es que si le echo esto todo encima me va a echar el ariete. Casi seguro. Por el otro lado quería decir. Vale. Vale, ahora los esbirros. Pero llego a hacer daño. ¿Verdad que sí? Sí. No hay pa' esbirros, muchacho. No tienes el aixir. Esto, el impacto me lo voy a llevar. Y uno de ellos ha llegado a tocar torre después, eh. Un insensato. A ver. Ostras. No me esperaba yo ese mortero, eh. Aunque bueno, lo jugó un poco mal porque... La Valkiria le hizo mucho daño. Vale. Esto así. Pensaba que no le había dado a los esbirros. La bruja defiende a ambos lados. Sí señor. Esto ya mola más. Esto sí. Así sí. El rayo que aún no le da uso. Quiero recordar. Vamos a usarlo ahí. Espero que haya de hacer gasto. Y ya está. Juan. Juan como mi primo. Se llama Antonio. Super Micheline. Super Micheline. ¿Esto cómo ha quedado? 2-2. He ganado 2. He perdido 2. Pues esto hay que desempatarlo. The last one. Partidan. Vamos como monta así en plan sorpresa. Preparo zap así para volver a sorprender. Y ya no lo voy a jugar. ¿Por qué no llega a pegar? ¿Qué es lo malo que tiene infierno? ¿Qué es lo bueno? Que acaba de usarla y no puede defender esto ahora mismo. Presuntamente. Pero claro. ¿Por qué lado lo uso? Pues por aquí mismo. Esto así. Vale. Me ha regalado un bicho de esos. ¿Qué es lo malo? Que va a tener P.E.K.A. ¿No? Tío. Qué rápido has ciclado ¿No? Así como quien dice muy rápido ¿No? Maldito espiritillo tío asqueroso. Vale. Vale. Ahora no tiene infierno ¿Eh? Ahora sí que no. No sé si probara un combo así. Incluso fijaos lo que os digo. Así. Y así. Que empuje la bruja. ¡Buah! ¡Tengo miedo! Creo que no ha sido una idea muy, muy buena. No muy buena ¿No? Princesa tío. Por este lado. A ver. Me la vas a... Pero me la echa por aquí. Me la echa desde atrás. Vamos a probar una cosa. A ver si con el rayo... A ver si estamos en el último minuto. A ver si me da para el rayo muchacho. ¡Vamos! ¡Vamos mega caballero! ¡Vamos mega caballero! ¡Tú puedes! Uy. Me liaba un poco. No sabía muy bien que jugar. Vale. Ahora con los murciélagos. Ah mira. Se ha salido de rango. ¡Oh! Genial! ostras tío, quería que pasara el tarjeta me lo lleva para otro lado tío, asqueroso asqueroso, eres muy asqueroso que lo sepas, te lo digo desde el asco que te tengo extremadamente asqueroso nada, dios el puto cohete bueno pues buen estreno le daba al mega caballero mereció la pena la espera bueno pues al final como que no ha resultado tan bien como esperaba pero bueno, tengo que pillarle práctica, es que estoy tan acostumbrado al mega caballero nivel 12, que tengo que acostumbrarme al nivel 13, es mucho más difícil de manejar es como que se va un poco para la derecha en fin, coñas aparte, espero que os haya gustado el vídeo recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like mueve el culito como ¡Suscríbete al canal!